El apartamento en el kilómetro 14 de la carretera de El Salvador, que está pegado al lado de la Casa Club. Este es un apartamento en el último nivel, lo cual tiene la ventaja de que son más secos, no tiene vecinos arriba y techo más altos. Y este es un apartamento modificado, entonces se van a ver, que me refiero, en vez de tres dormitorios, tiene dos. Aquí estamos en la sala y comedor, bonitas lámparas, y estamos pegados al lado de la Casa Club, además que tiene balcón. Si no muchos aquí en este proyecto tienen, balcón que da el área del Jardín Común y a la Casa Club. Y si son esas gritas ahí escondido, hay una cancha de básquetbol. Cocina equipada, como pueden ver. Y el área de lavandería también equipada. Si no, igual pueden usar la lavadora y sacadoras de aquí del complejo. Entonces este es el cuarto principal, que fue modificado. En vez de tener tres dormitorios, el cuarto principal ahora tiene dos, siempre con techos altos. Y es enorme. Y tiene unas lindas vistas. Un sector muy tranquilo. Del lado donde pueden evitar el tráfico, pues es del lado de Puerta Parada. Entonces se pueden bajar por Suna 16 si quieren. Por la carretera principal, por Musbal y sus sumas creativas por otros lugares. Pero ya necesitan conocer más el área. Pueden llegar hasta San José Pinula, a Walmart, a Concepción, a plena área de tráfico. Sin tener que tocar el tráfico. Entonces aquí termina nuestro tour del apartamento en el último nivel. Pegado a la Casa Club en carretera El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias!